¿Qué es lo que está organizando la empresa? ¿Qué es lo que está organizando para todas vosotras? Sin más, Brendaly, cuéntanos, ¿qué es IBC? IBC es una organización nueva. Nosotros vamos a organizar eventos aquí en Barcelona o aquí en España. O sea, es una organización en la cual va a ir habiendo eventos periódicamente. ¿Siempre enfocados a la mujer? No. No siempre, pero con esta vez empezamos con la mujer. Sí, primera y segunda también. Cuéntanos más a fondo, ¿en qué consiste o cuál es el propósito de IBC? Este evento va a ser para compañías y emprendedores que quieran hacer negocio en otro país, que quieran salir de España, hacer negocio en otro país. ¿Tienes compañías o emprendedoras que tenían un servicio, un producto y quieres venderlo? No es exagero. Claramente es un tema para todo aquel que quiera o opine que la internacionalización es interesante. Brendaly va a aportar todos unos canales o toda una información para que podamos internacionalizar. ¿Correcto? Correcto. El público objetivo, más o menos, ya lo hemos dicho, empresarios, empresarias en este caso, con intención de externalizar sus productos. Sí, son emprendedoras, son mujeres emprendedoras y mujeres que trabajan en una compañía y su compañía quiere salir de negocio en otro país, sí, claro. Cuéntanos, Brendaly, este primer evento que vas a organizar, ¿qué ponentes va a haber allí? ¿Qué ponentes vamos a tener para ayudarnos a hacer toda esta labor de externalizar? Los temas. Nosotros vamos a tener un debate con CEOs o managers de diferentes compañías y para hablar qué es el futuro de negocio, qué es el futuro para mujeres, cómo se hace negocio en otros países, Expansion, expandar su negocio en otro país, todos los diferentes temas para internacionalizar su negocio o su producto y servicio. Muy bien, perfecto. Y, por último, nos gustaría saber si el evento ya tiene algún patrocinador ya concreto que ya esté apoyando todo esto, porque, bueno, yo sé que esto va a ser con una periodicidad, pero ¿empezamos con alguien ya? Sí, empieza ahora con compañías de aquí en Barcelona, compañías de otros sitios en España, compañías de aquí en España y compañías internacionales, como compañías de Inglaterra, Holanda, tiene diferentes compañías que van a participar. Bien, pues yo creo que con esto todos se pueden hacer una idea de qué es lo que pueden encontrar en el evento. Y para iros informando, tendremos periódicamente unas intervenciones de Brenda Lee aquí, de aquí al 29 de noviembre, que es cuando va a estar el evento. Sí. Es el 29 de noviembre y Brenda Lee va a ir viniendo con periodicidad para contarnos todos los avances que va a encontrar. Muy bien. Aquí debajo estaréis viendo todos la página web donde podéis ir allí para iros informando o suscribiendo. Sí. ¿Quieres contarles algo más al público? Bien, ¿está grabando ya? Vale. Y ahora Brenda Lee nos va a decir unas palabras en inglés para todo ese público internacional que también va a asistir al evento. Dinos, Brenda Lee. Mi nombre es Brenda Lee Albertus y estoy en el Congreso Internacional de Business. Estamos organizando en Barcelona, en el 29 de noviembre de este año, un seminario directo para las mujeres en el negocio. De hecho, es para el futuro de las mujeres en el negocio. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las empresas que están trabajando en las empresas que tienen la idea que quieren internacionalizar. Quieren irse a extranjero y vender sus servicios y productos. La primera persona va a estar en Barcelona en el 29 de noviembre, como dije antes, y la segunda persona va a estar en febrero de 2013. Hay muchas otras ciudades en Barcelona que van a seguir. Pero vamos a empezar muy lentamente y muy corto. Y luego, las otras ciudades van a seguir y añadir a la lista. Entonces, si quieres más información sobre este seminario, que va a ser literalmente un evento, que va a ir allí. Tienes que ir a nuestra página web. Y creo que abajo, ahora, la página web, la URL, el nombre de la página, el nombre de la página, y siempre tenemos un webinar también para comprar tu sitio virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernalí. Muchas gracias, Bernalí. Muchas gracias, Bernalí. Y allí nos vemos todos. Estad atentos. Gracias. Gracias.